Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Se apretó el ruido de un extraño martilleo que venía del cláter y corría a comprar el periódico. En torno a mí la vida diaria, trabajar, comer, dormir, continuaba tranquilamente como si nada estuviera ocurriendo. En el Parque Horsel, los marcianos se agitaban con sus marquilleos sin descanso, infatigables, trabajando en las máquinas que construían. De vez en cuando, parría el parque un haz luminoso como el reflector de un barco de guerra y el rayo de fuego quedaba listo para su empleo. El Parque Horsel El Parque Horsel El Parque Horsel El Parque Horsel Por la tarde llegó una compañía de soldados y se desplegó para formar un cordón alrededor del parque. Aquella noche se oyó una violenta explosión y me di cuenta, horrorizado, de que mi casa se encontraba al alcance del rayo de fuego. Al amanecer, una estrella fugaz seguida de una brillante estela verde cayó como un relámpago. Era el segundo cilindro. El Parque Horsel El Parque Horsel El Parque Horsel El parque Horsel Máquinas que andaban, nos atacaron, nos barrieron. Máquinas Máquinas de guerra, levantaban hombres y los estrellaban contra los árboles. Tan solo trozos de metal, pero que sabían muy bien lo que hacían. Anoche cayó otro cilindro. Sí, parece que en dirección a Londres. ¿Londres? Curry. No se me había ocurrido pensar que Curry y su padre pudieran correr peligro estando tan lejos. Tengo que ir a Londres inmediatamente. Y yo, a presentarme al cuartel general, si es que queda algo de él. Tengo que ir a Londres. Tengo que ir a Londres. preparados. Arcos y flechas contra una centella. Aún no conocen el rayo de fuego. Corrimos hacia Boy Bridge. De pronto, hubo una terrible explosión. El suelo tembló, los cristales de las ventanas saltaron y en el aire aparecieron unas ráfagas de humo. Mire, allí están. No se lo dije. Inmediatamente aparecieron, una tras otra, cuatro máquinas de guerra. Unos tripodes monstruosos más altos que cualquier torre, marchando afancada sobre los pinos, aplastándolos. Unas máquinas andantes de metal cegador, armadas con enormes embudos, que horrorizado recordé haber visto antes. Una quinta máquina apareció en la orilla del río. Se alzó completamente, blandió su embudo en el aire y el siniestro y temible rayo de fuego alcanzó de lleno al pueblo. Las máquinas de guerra mostraron su júbilo, emitiendo unos ensordecedores rugidos que retumbaban como truenos. Hulam! 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 La vida La vida La vida La vida Entonces, los seis cañones que habíamos visto, dispararon a la vez decapitando una máquina de guerra. El marciano de la cabina quedó destrozado, esparcido por los aires, y el artefacto, convertido en un retorcido bloque de metal, se precipitó hacia su destrucción. Al avance de los monstruos, la gente huyó aterrada y también el artillero. Yo me dancé al agua y no me asomé hasta que me forzó la respiración. Los cañones dispararon de nuevo, pero esta vez el rayo de fuego los pulverizó. La vida ¡Gracias por ver! 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 Los marcianos soltaron un venenoso humo negro, pero el acorazado no se detuvo y derribó a uno de los trípodes. Los demás lanzaron sus rayos de fuego y fundieron el valeroso corazón del hijo del trueno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al noveno día vimos cómo comían los marcianos En la cabina de la nueva máquina extraían la sangre fresca y palpitante de hombres y mujeres Y se la inyectaban en sus propias venas ¡Es una señal! ¡He recibido una señal! Deben ser arrojados y he sido elegido para ello ¡Tengo que hacerles frente ahora! ¡No, párroco, no! ¡No! ¡Esas máquinas no son más que demonios bajo otra forma! ¡Los destruiré con mis oraciones! ¡Los abrazaré con mi sagrada truco! ¡Los...! El ojo curioso de un marciano asomó por la rendija de la ventana Y una terrible garra exploró por la estancia Yo arrastré al párroco hasta el sótano Oí al marciano hurgar en el picaporte En la penumbra podía ver la garra que iba tanteando las paredes El carbón, la madera ¡Hasta tocó mi bota! Estuve a punto de gritar Se inmovilizó un instante Luego con un chasquido agarró algo ¡Al párroco! Con movimientos lentos y seguros Arrastró afuera el cuerpo inconsciente Y no pude hacer nada por evitarlo ¡Gracias! 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 Me arrastré hasta la rendija obstruida de la ventana Y atisbé a través de la maleza Los marcianos se habían ido con toda su maquinaria Temblando me abrí camino hacia el exterior Y subí hasta la cima del cráter Ni un solo marciano a la vista La luz del día me deslumbró después de tanto encierro El azul brillaba en el cielo La maleza roja cubría todo el suelo Mecida por una suave brisa ¡Oh, la dulzura del aire! ¡Gracias! 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 Me encontré de nuevo viajando hacia Londres A través de pueblos y aldeas Sombrías ruinas sumidas en el silencio Desoladas, desiertas Había desaparecido el imperio del hombre Conquistado con rapidez y precisión Por aquellas criaturas hechas por entero de cerebro Libres de los complejos sistemas que constituyen el hombre Ellos construían y utilizaban distintos cuerpos según sus necesidades Jamás se cansaban ni dormían ni sufrían Al haber eliminado de su planeta las bacterias causantes de todas las enfermedades ¡Alto! ¿Quién va? Amigo Circule, este es mi territorio ¿Su territorio? ¿Qué dice? Espere un momento Pero si es usted, el hombre de Maybury Hill ¡Cielos! ¡El artillero! Creí que había muerto abrasado Y yo creí que usted había muerto ahogado ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes, estamos perdidos No podemos darnos por vencidos Claro que no Es ahora cuando debemos empezar la lucha Pero no contra ellos, no les podemos ganar Ahora tenemos que luchar por sobrevivir Y creo que lo conseguiremos Tengo un plan Vamos a construirnos todo un mundo nuevo Ellos nos echan la vista encima y nos liquidan, ¿no? Pues llevemos una vida donde nunca nos encuentren ¿Sabe dónde? Bajo tierra Debería mirar ahí abajo Hay cientos de kilómetros de alcantarillas Muy frescas y limpias después de la lluvia Oscuras, tranquilas y seguras Podemos construir casas y de todo Empezar de cero ¿Y qué tiene de malo vivir bajo tierra? Le diré que no ha sido tan fantástico vivir aquí arriba Take a look around you At the world we've come to know Does it seem to be much more Than a crazy circus show But maybe from the madness Something beautiful will grow In a brave new world With just a handful of men With just a handful of men We'll start We'll start all over again All over again All over again All over again Construiremos tiendas y hospitales Y cuarteles bajo sus narices Justo bajo sus patas Todo lo que necesitemos Bancos, cárceles, escuelas Mandaremos expediciones para hacernos con libros y cosas de esas Y los hombres como usted enseñarán a los niños Pero no poesías ni bobadas Sino ciencia para que podamos ponerlo todo en marcha Construiremos aldeas, pueblos y jugaremos al cricket Puede que algún día capturemos una máquina de guerra Aprenderemos a fabricarlas nosotros mismos Y luego ¡Fash! Habrá llegado nuestra hora de destruir ¡Fash! Con nuestro propio rayo de fuego ¡Fash! Y ellos Huyendo Y muriendo Derrotados en su propio juego Y otra vez ¡El hombre en cabeza! ¡Fash! ¡Fash! ¡Suscríbete al canal! 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 Me detuve mirando hacia el sonido. Parecía como si ese inmenso desierto de casas hubiera encontrado una voz para su temor y su soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grito desolador me taladró la mente. Aquel gemido se apoderó de mí. Me sentía agotado con los pies doloridos, hambrientos, sediento. ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? ¿Por qué seguía vivo mientras Londres yacía envuelta en su negra mortaja? Me veía insoportablemente solo, arrastrándome de calle en calle, inexorablemente atraído por aquel grito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por encima de los árboles de Pinrose Hill, vi a la máquina de guerra que emitía el aullido. Crucé Ríens Canal y me encontré con otra máquina igualmente erguida, pero tan inmóvil como la anterior. ¡Suscríbete al canal! Bruscamente cesó el sonido. En un instante, la desolación y la soledad se me hicieron insoportables. Mientras había sonado aquella voz, Londres podía parecer aún viva. Pero ahora, repentinamente, algo cambiaba, algo desaparecía y quedaba solo aquel opresivo silencio. Levanté la mirada y vi una tercera máquina. Erguida y móvil como las otras. Tuve un arranque de locura. Iba a entregar mi vida a los marcianos aquí, ahora. Me dirigí con temeridad hacia el Titán y vi un enjambre de pájaros negros que revoloteaban y se apiñaban en torno a la cabina. Le echa a correr. Y mientras subía por la colina hasta mi móvil monstruo, no sentía miedo, sino un salvaje y estremecido júbilo. Por fuera de la cabina colgaban unos jirones que los voraces pájaros picoteaban y desgarraban. Música 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 Subía hasta la cresta de Primrurgil y ante mí apareció el gran campamento marciano. Esparcidos por él, dentro de sus máquinas volcadas, estaban los marcianos, muertos, aniquilados, pero no por los inútiles recursos del hombre, sino por los seres más humildes de la tierra. Las bacterias, las diminutas, invisibles bacterias. Música Según fueron llegando los invasores, al comer y al beber, les atacaron nuestros microscópicos aliados. Desde ese momento, estaban condenados. Música 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 El tormento había pasado. La gente diseminada por todo el país, desesperada, sin guía, hambrienta. Los miles que habían huido por mar, incluyendo la más querida por mí, regresarían. El pulso de la vida más fuerte que nunca, volvería a latir de nuevo. Música Música ¿Está nuestro planeta seguro? ¿O es este período de paz tan solo una tregua? Puede que a través del espacio infinito, hayan aprendido la lección y esperen otra oportunidad. Quizás el futuro no sea nuestro, sino de los marcianos. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Tiene buen aspecto! ¡Va bien! Estamos recibiendo fantásticas imágenes en control NASA en Pasadena La nave llegó a Marte exactamente al punto previsto Estamos viendo un paisaje extraordinario, cubierto de rocas, violetas, rojas... ¿Qué te parece, Bermudas? ¡Fantástico! ¡Mira ese campo de dunas! ¡Eh! Hay un fallo técnico ahí arriba Ahora estoy perdiendo una de las naves Bermudas, ¿tú la tienes? No, he perdido contacto Hay una polvareda en Marte Ahora he perdido la segunda nave Tenemos problemas Todo contacto perdido, Pasadena A lo mejor la antena... ¿Qué es esa llamarada? ¿La ves? Una llamarada verde que viene de Marte con una estela verdosa Se está acercando Bermudas, ¿la ves? Adelante, Bermudas Adelante, Houston ¿Qué pasa? Estación de seguimiento 43, Canberra Adelante, Canberra Estación de seguimiento 63, ¿me oyes, Madrid? ¿Me escucha alguien? ¡Adelante! 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 Gracias por ver el video.